En un circuito de un kilómetro, ubicado sobre el Zaporo Dory Park, se realizó esta madrugada la primera de tres pruebas de marcha en las que tiene presencia Guatemala. A escena salieron los debutantes José Calel, José Ortiz y José Alejandro Barrondo para intervenir en el evento de 20 kilómetros. Calel fue el primero de los tres nacionales en cruzar la meta. Lo hizo en el puesto 30 con tiempo de 1'26.55 horas. Después entró Ortiz en el puesto 40 con crono de 1'28.57, mientras que Barrondo fue descalificado cuando transcurría el kilómetro 9. Los tres atletas agradecieron todo el apoyo y el cariño que les ha mostrado a la gente, tanto desde Guatemala como en Japón. En Enigua, donde realizaron un campamento de preparación previo a los Juegos, les tienen un cariño especial. En la madrugada del jueves también inició el pentatlón moderno, con participación de Charles Fernández. En el Musashino Forest Sport Plaza se realizó la primera ronda de esgrima, tras la cual el guatemalteco ocupó la casilla 29 con 178 puntos, producto de 13 victorias y 22 derrotas. El próximo viernes a las 23.30 horas de Guatemala comienza la jornada final, con las pruebas de esgrima, la ronda extra, natación, ecuestres y laser room. Está previsto que concluya alrededor de las 4.30 de la madrugada del sábado en Guatemala. Sigue nuestras redes sociales y acompaña a nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y vivamos juntos la pasión por Guatemala. Gracias. 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 Gracias.